El Instituto Nacional de Estadísticas informó que en el periodo mayo 2016 las exportaciones disminuyeron en un 16,3% en la Araucanía, siendo las actividades forestales las que habrían presentado una mayor baja con un 20,5%, situación que fue negada desde la Corporación Chilena de la Madera, donde aseguran que la reducción en esta área llegaría solo al 5% y que existirían problemas en el registro de los datos. En nuestra región las exportaciones de acuerdo a los registros que nosotros manejamos se han mantenido relativamente estables en los dos productos principales de nuestra región que son la celulosa y los tableros. Pero nosotros tenemos hace tiempo en esta región un problema de registros. Hay muchas exportaciones de nuestra región que están saliendo registradas por la octava región. Estas cifras, que en el informe pasado también presentaron diferencias, estarían vinculadas a errores en la información que recibe el INE de los organismos encargados de dar a conocer los datos de exportaciones en la Araucanía. El boletín de mayo de 2016, la cifra de este mes ya viene con datos rectificados desde enero de 2016, producto de estos ajustes que se hicieron junto a aduanas con respecto a exportaciones que estaban siendo anunciadas por Bio Bio. Se están registrando algunas exportaciones que eran nuestras, pero se estaban anunciando por la región de Bio Bio. Una situación que desde Corma esperan se solucione y así las cifras reales de exportación en el área forestal sean presentadas a través de una denominación de origen. Cuando empezamos a ver las exportaciones de ProChile, que hablaban que la región exportaba del orden de 30 millones de dólares al año en tableros y nuestras cifras eran de 180. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con los otros 150 millones? Y además hay muchas empresas que venden a través de otros. Entonces yo puedo producir mis trozos o mis tableros aquí, pero los exporto vía otra empresa que tiene sede y registro tributario en la octava región y aparecen registrados por allá. A pesar de la disminución en el sector forestal, la Araucanía presentó un aumento en exportaciones en las actividades silvagropecuarias, donde se presentó un crecimiento del 13% en el área frutícola en los últimos 12 meses. Aumenta el envío de frutas de la región, consolidando una tendencia que se ha venido manifestando ya desde hace al menos 5 años, de una región que tiene cada vez más cultivos frutícolas y por lo tanto va diversificando también su canasta exportadora. Un alza que fue presentado en este informe, que nuevamente no estuvo exento de polémicas, ya que aún existirían incongruencias entre los datos presentados por el INE y los que posee Corma, situación que estaría asociada a los registros de exportaciones, los que estarían beneficiando a la región del Bío Bío y no mostrarían la situación real de la Araucanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!